hola mi gente que tal soy yo chau bienvenido a mi canal tu canal si eres nuevo por aquí te voy a pedir un pequeño favor que te suscribes que activen la campanita para cuando suba un vídeo sea el primero la primera en que te notifique te lo voy a agradecer mucho caballero que tú te consideras una persona independiente o dependiente déjame saber en los comentarios después me mandan un texto y me dejan saber yo en lo principal me considero una persona independiente y ante darle un poquitico de información a los beneficios que yo he visto siendo una persona independiente tenemos que analizar el significado de lo que una persona independiente independiente es una persona que es autónomo o quiere decir que actúa voluntariamente que para tomar su decisión o hace cualquier cosa no necesita o se reguinda de otra persona que eso es lo contrario o sería lo contrario independiente que sería dependiente a otra que significa colgarse de otra persona o tener alguien que lo ayude en hacer ciertas tareas o cuestiones o tomar sus propias decisiones ahora bien a medida a pesar de mi corte era ya punto sabe yo he hecho he tratado muchas cosas y una y uno de los beneficios debe ser algunos con algunos beneficios que he encontrado siendo una persona independiente uno de uno de los beneficios que ha encontrado y el primero es que te ayuda a construir tu confianza confianza en que es confianza en el sentido en ti mismo porque ya que tú tomas alguna decisión se prepara mentalmente a tomar las mejores decisiones otro beneficio que yo he experimentado en mi vida y que y que me gusta mucho es la paz interior en como es esto como se puede hablar o como se puede decir es cuando yo me enfoco me preocupo mucho por mí las personas que quiero sea amistad o familia y dejo de excluirme o meterme mis narices en eso en los problemas ajenos ya que cuando uno se mete los problemas ajenos sea por una otra razón uno se tiende a preocupar a que le habrá pasado que es entonces yo a enfocarme en mí las personas del ciclo mío familiar o la mitad de que son pequeños la mente mí está como que más limpia y no tengo tiempo algo así para entonces para entre meterme las vidas de las personas y además me causa paz interior y me siento mejor mucho 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 mejor la verdad se lo puedo decir otro beneficio que también es tú sabes viene cuando tú eres una persona independiente que te hace que te hace que te hace emocionalmente fuerte que quiere decir eso cuando uno por lo general ya que tú eres independiente tiene que tomar decisiones por si por sí misma quiere decir que la decisión sea bueno sea mala no puedes culpar a otra gente en tu decisión porque porque tú considero una persona independiente entonces uno siempre va a tratar lo mejor yo en mi caso trato de hacer lo mejor en cuando va a tomar decisión o va a hacer algo de que no me afecte con alguien buena repercusión en el futuro y ya que en esta vida todos tenemos nuestras altos y bajos cuando tú tomas o está preparado emocionalmente y una decisión sale más por alguna razón ni te vas a hundir en el sentido no mira lo que hizo fue una basura no 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 te vas a sentir así porque ya tú sabes antes de tomar esa decisión tú te preparaste y sabes lo las consecuencias que tienes que ver que podía ver en esa situación otra otra como se llama otro beneficio que me ha ayudado a mí tú sabes que uno ya con un independiente uno como uno mismo es como el maestro del destino de uno en cómo se puede explicar esto que uno al tomar decisiones basada en los problemas o en lo o las experiencias que uno ha tenido la ayuda a a autos a ver como a enfrentar mucho de los problemas mucho mucho de los problemas que otras personas que son dependientes no lo pueden alcanzar otra cosa también que hay que bueno cuando uno independiente independiente es que uno envejece con gracia quiere decir eso justamente por la ley de la vida uno hace amistades o uno tiene familia tú sabes que uno anda una puede ser que tenga mucha amistad o poca amistad pero cuando una persona es independiente como por si la persona esa amistad o esa familia se te acerca o se aleja de ti no te vas a sentir más ni te vas a estar pensando no me dejó sola o si por ejemplo eres un padre una madre tiene hijos y los hijos te salen malo no me dijo ni me pasa por aquí ni me escriben y me llena toda esa cosa ni te vas a preocupar por eso porque ya que tú estás acostumbrado a hacer las cosas por ti mismo que no necesitas a nadie esos pensamientos negativos de que estar sola de cuando envejezca es eso ni te ni te molestará entendiste esa y ese es uno uno de los de la una de los beneficios que a mí me gusta y me y siempre está en mi mente y más aquí en este país donde uno vive que siempre que sea por alguna vez aunque tenga mucha amistad muchas familias las cuestiones a la vida es muy agitada uno trabaja o si no pero te ayuda te ayuda y la verdad que le digo siendo independiente es lo mejor tú sabes que para mí que yo he experimentado y que puedo ver eso porque algunas veces aunque las personas quieren ayudarte no pueden o no tienen el tiempo o no pues entonces te obliga a ti mismo a salir de como de esa concha que sé yo como que a sobrepasar esa ese ese problema o esa inquietud que tú tengas sobre esos son mis beneficios que yo he experimentado personalmente déjame saber en tus comentarios si tú te considera una persona así parecía a mí o eres dependiente como tú te considera esta es la única respuesta o la única persona que puede responder a ser esto si te gustó este vídeo regálame un like y no te olvides suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo cuídense